El resfriado común puede causar decenas de irritaciones menores, desde congestión nasal, pasando por los dolores de garganta y terminando en una tos dolorosa. Pero uno de los efectos secundarios más molestos de un resfriado puede ser la sensación de los oídos tapados. Esto es causado por la presión desigual en los senos nasales. Esta presión puede aumentar cuando las membranas se hinchan en los senos nasales o los oídos. Ocasionalmente, la sensación también puede ser causada por un exceso de producción de cera del oído. Esta sensación de oídos tapados puede ser desconcertante, pero puede remediarse fácilmente usando cualquiera de las siguientes técnicas. Si los síntomas persisten después de probar estos métodos, debes llamar a tu médico. Remedio casero número 1. Mueve la boca. Bostezar, comer, tragar y masticar chicle pueden ayudar a reducir la sensación de los oídos tapados. Remedio casero número 2. Lleva a cabo una maniobra de balsalba. Esto parece complicado, pero en realidad es solo un nombre apropiado para una técnica sencilla de uso frecuente por los buzos o los viajeros frecuentes. Inhala profundamente, detén la respiración, y cierra la boca al tratar de expulsar el aire de la nariz, casi como si te sonaras la nariz en tu mano. Esta técnica puede ayudar a aliviar la presión en el oído. Remedio casero número 3. Toma una ducha. El vapor puede ayudar a regular la presión en los senos nasales, y también puede ayudar a suavizar cualquier exceso de cera que puedas haber acumulado en el transcurso de tu resfriado. Remedio casero número 4. Ablanda el exceso de cera del oído con gotas para la cera de los oídos o unas gotas de aceite de bebé. Asegúrate de seguir cuidadosamente las instrucciones si estás usando un producto comercial. Remedio casero número 5. Lava los senos nasales con un neti pot. Con la forma de una regadera pequeña, esta herramienta común está llena de agua tibia salada. El caño se inserta en la cavidad nasal, inundando las fosas nasales. Algunas personas encuentran que esto les ayuda a recuperarse de un resfriado y puede reducir los síntomas asociados. Remedio casero número 6. Usa un descongestionante o un antihistamínico en aerosol nasal para combatir aún más la inflamación. Remedio casero número 7.